Confinados otra vez. Nadie puede entrar o salir de Amariña hasta el viernes, excepto en casos de fuerza mayor. Algunas personas consiguieron irse a tiempo. Nos han dicho que sí podríamos salir el martes, hubiéramos podido salir, pero bueno, por el miedo de que no sabemos lo que va a pasar, porque lo mismo igual cambian de parecer, entonces hemos decidido irnos allá. La popular región turística en la costa norte de Galicia alberga a unos 70.000 residentes. Se han prohibido reuniones de grupos de más de 10 personas y el uso de mascarillas es obligatorio en todos los lugares públicos, incluyendo las playas. La medida llega después de un rebrote de casos de COVID-19. Según el ministro regional de Salud, la mayoría de nuevos contagios se produjeron en algunos bares locales. El aislamiento se mantendrá hasta el viernes, dos días antes de las elecciones regionales. Algunos creen que un cierre tan breve no bastará. A nivel nacional, el gobierno español considera que la pandemia está bajo control. Pero la vuelta al confinamiento en Galicia es un amargo recordatorio de que el virus sigue al acecho.